Estas son las mañanitas que he contado en la nariz Y no se me dio un santo, te las contamos a ti Despierta mi lluvia A ver, es un gran aplauso que se escuche para la señora María Rojas Que te las son de la palabra, Dios Amor, amadito santo, la María se me dio Que linda es la mañana entre bello y santo anjo Venimos todos con gusto, mi placerá feliz al volver El día en que tú naciste, nacieron todas las sueños En la vida de bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene reanreciendo, ya la luz del Dios Dios En los momentos de su presencia, señora María Abre un gran aplauso, que se escuche Abre ese gran aplauso ¡Aplausos! Si yo pudiera bajarte las estrellas y un luce Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Por el único ser día de tu santo te venías a cantar Ya los padres nos cantan la maya se metió Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste naceron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana y el día que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un luce Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Levantate de mañana y el día que ya amaneció Vamos a cantar. 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 Vamos a cantar.